Bueno, vamos a hablar de la entrevista de la que está hablando Media España, es la gran exclusiva de Telecinco con, bueno, contrato millonario mediante con Rocío Carrasco, en la cual ha acusado a su ex marido Antonio David Flores de ser un maltratador. Pero eso no es solo eso, es decir, lo peor vino después, un panel de expertos, de expertos, en la cual todos coincidieron en que efectivamente, después de haber visto la entrevista, Antonio David Flores era un maltratador y merecía pena de cárcel. Lo más curioso es que los que estaban ahí, muchos de los que estaban ahí, llevan años, años, diciendo que la impostora, la que realmente maltrataba a sus hijos, era Rocío Carrasco. Pues ayer hubo una sesión de terapia de grupo, pidieron perdón e hicieron caja. Es un espectáculo bochornoso, es el espectáculo en el cual han linchado a una persona, han enjuiciado a una persona que no estaba ahí para defenderse. Y, por supuesto, un contrato millonario mediante que ha tenido mucho que ver y eso es algo que nos puede explicar también Jesús Muñoz, que para nosotros es una voz de referencia en estos casos, es el director de la web malostratosfalsos.com. Y tengo la suerte de tenerle el otro lado del Zoom. Jesús, un placer saludarte, ¿cómo estás? Buenas tardes, el placer es mío, como siempre, mil gracias y buenas tardes a todos. Bueno, ¿cómo has visto este espectáculo? Decía bochornoso. Fíjate este tuit, me ha gustado este tuit de Bárbara Arroyo, que es abogada, y decía, juicios en la plaza del pueblo, el pueblo encolerizado pidiendo la cabeza, y una ministra que dicta sentencia públicamente. Repugnante y asqueroso. Bueno, yo me... me parecen que son palabras, en ese sentido, que reflejan bastante bien el espectáculo que hemos visto con Rocío Carrasco, enjuiciando a su ex marido, y no solo ella, sino el resto de componentes de esa mesa, ese consejo de sabios que formó Jorge Javier Vázquez, un programa que en el cual podríamos... la hemeroteca está plagada de casos de malostratos. ¿Cómo has visto este espectáculo? Me parece un poco bochornoso y delegnable que no tenga el mismo tratamiento mediático, el mismo apoyo, cualquier víctima de maltrato. ¿Por qué digo esto? Porque, que yo sepa, en la actualidad, Antonio David Flores no tiene una sola sentencia de condena como maltratador de Rocío Carrasco en ningún juzgado de España, ni está imputado o investigado por ningún delito de maltrato en ámbito familiar con respecto a la señora Rocío Carrasco. No solamente eso, sino que la carroña política, como es lo que nos hemos visto en los medios de comunicación, especialmente en la red social Twitter, donde es gracia vomitar, de alguna manera, y aprovecharse del dolor de las víctimas reales. Hemos visto los tuits de Rejón, que lo tengo aquí. Bueno, Rejón ni sabía el apellido, porque Rejón puso Ana Morantes. Sí, luego lo tuvo que rectificar. Sí, ni siquiera sabía el apellido. Adriana Lastra, la gran indocumentada, Rocío Carrasco es una mujer valiente, una mujer superviviente. Su testimonio tiene gran valor para visibilizar la violencia de género. ¿Qué violencia de género? Si no es víctima de maltrato. Y para rematar, ya lo has puesto en pantalla, Irene Montero, el testimonio de una víctima de violencia de género, cuando una mujer denuncia públicamente la violencia, puede ser costinada o no. Por eso es importante el apoyo. Yo sí te creo, Rocío. Es que es alucinante, Luis. Es que aquí no se trata de creer o no creer. Aquí se trata de demostrar. O sea, que no es una cuestión de creer o no creer. Yo puedo creer si quieren los reyes magos. No se trata de creer o no creer. Se trata de demostrar. Porque aquí estamos hablando de la dignidad, del honor de las personas. Y tú no puedes ir a una televisión y que la cuestión se dirima con ¿te creo, hermana o no te creo? Pero ¿qué tipo de sociedad es esa? Recordemos que la misma sociedad que dijo yo sí te creo y apoyaba a una delincuente como Juana Rivas que secuestró a su hijo y media España dijo la tengo en mi casa. Es que es esa sociedad la que tenemos en este país. Pero para echar más leño al fuego, fíjate con lo que me despierto esta mañana una compañera de profesión tuya dice Sara Garretas, que es una profesional del mundo del cotilleo en su digital cotilleo.es lanza una serie de dardos que me parecen muy acertados y a este show mediático del maltrato en el que ha convertido ahora Rocío Carrasco quiere ser la nueva diva del maltrato la víctima nueva que han creado ya recordemos que tenemos a Juana Rivas tenemos a María Salmerón tenemos a innumerables personajes que han cada vez, si te fijas, cada X tiempo igual que las pestes entra un nuevo personaje del feminismo radical a reivindicar la nueva victimología del maltrato pues en cotilleo.es como digo, esta periodista Sara Garretas cuenta un proyecto que se inicia hace más o menos un año año y medio le llaman Proyecto Libia y es una, no sé cómo llamarlo pues la verdad es que es vergonzoso se trata de una negociación multimillonaria con Rocío Carrasco en la que le ofrecen miles de euros para contar un poco su historia y han conseguido han conseguido ahora que Rocío Carrasco parece estar que está delante de las fauces de Hacienda porque tiene una deuda de un millón de euros fijaros si es casualidad que Rocío Carrasco ha firmado un proyecto con esto como se llama a Olivia un contrato en el que por cada vez que sale contando este tipo de historietas en un medio de comunicación como va a ser ahora en el diario de Rocío Carrasco le dan 200.000 euros por cinco programas que va a hacer son un millón casualmente la misma cifra que debe a Hacienda y ahora yo me pregunto a Irene Montero a Errejón a Adrián Alastra y toda esta bazofia de políticos de izquierda que solamente defiende a las mujeres maltratadas cuando es de izquierdas porque hemos visto a mujeres vilipendiadas humilladas y maltratadas cuando son de derechas el feminismo se olvida de ellas yo me pregunto con el dinero que debe a Hacienda la señora Rocío Carrasco un millón de euros ¿cuántas vidas de mujeres maltratadas o víctimas de maltrato en general hubieran salvado si ese dinero estuviera pagado a Hacienda y hubiera ido a parar por ejemplo a víctimas de maltrato por ejemplo si me ocurre fíjate yo que soy muy irónico el señor Pablo Iglesias se ha ido a bendecirnos con su presencia en la Comunidad de Madrid como nuevo candidato y ha dejado en el tintero 55.000 víctimas que han muerto por no tener ayudas de la dependencia 55.000 víctimas la mitad son mujeres Luis 27.000 27.000 mujeres han muerto dependientes por no tener ayudas sociales y su mujer se preocupa de una presunta o casi falsa víctima de maltrato que no ha conseguido demostrar una sola de sus acusaciones en un juzgado Irene Monteno si gracias a tu marido con el que has estado durmiendo ¿cómo has podido vivir con una persona que ha dejado el más absoluto abandono a 27.000 mujeres durante un año que ha poseído el poder de poder salvaguardar a víctimas del COVID de bueno pues parece ser que Ayuso ha sido un demonio que ha matado a miles de personas ancianas en las residencias y señor Iglesias ha podido tener el poder de poder salvarlas no ha hecho nada entonces a mí este feminismo de nueva ola que ha despertado ahora casualmente no sé si esto me suena a bomba de humo para tapar un poco lo que se está haciendo con los 53 millones no esto a ver esto es un en principio es un es un gran negocio de audiencia porque Rocío Carrasco llevaba yo creo que nunca había hablado siempre habíamos escuchado la parte de Antonio David nunca había hablado Rocío Carrasco y evidentemente ahora rompe su silencio a golpe de a golpe de chequera a golpe de grito fresco que es lo que necesita ahora a mí me parece bien a Rocío Carrasco está en todo su derecho de hacer el show que quiera pero lo que a lo que se presta y lo que originó después que personas que no saben ni de lo que están hablando digan que este es el desgarrador y valiente testimonio de un maltrato oiga que pruebas tiene usted para decir esto es muy fuerte que a una persona se le haya dicho un juicio paralelo un juicio paralelo diciendo en base al testimonio de esta señora y que otros que estaban ahí en especie de consejo yedi dijeran que efectivamente que eso está claro ahí tenemos delante a una mujer maltratada a la que escucha bien no la justicia no le ha dado la razón esto es lo que le decía la ex directora de público Ana Pardo de Vera es que el problema está en la justicia es que hay demasiado macho en la justicia es un es un caso de maltrato psicológico continuado tipo de los que he visto muchísimos y nos manda un mensaje muy claro la violencia machista no entiende de clases pero Ana porque a la justicia le cuesta tanto verlo la justicia tiene una cuenta pendiente consigo misma y hemos conocido casos como el de la manada lo que sirve es para seguir dando la razón a esas estructuras machistas que nos tienen machacadas nos tienen solo machacadas porque encima los tribunales les dan la razón las tribunales en los que por cierto la mayoría de los que mandan son hombres y siguen siendo hombres entonces hasta que no exista una perspectiva de género es decir hasta que empecemos a mirar que las mujeres tienen sus propios problemas por solo el hecho de ser mujeres y la justicia lo aplique en los tribunales no encontraremos solución a problemas como este porque tenemos indicios clarísimos informes médicos denuncias y aun así la justicia considera que esta no es una mujer maltratada que más necesitamos que más se necesita bueno hay que ir un poco estudiada si te invitan a esos programas y sobre todo te pagan como te han pagado por ir ahí por lo menos estudiarte el caso en este caso dices que es un problema de jueces es un problema de machos en la justicia pues fíjate que casualidad que la primera que le da una bofetada judicial a rocío carrasco es una jueza fíjate y dirán que claro que el problema son esas mujeres que están que son también alienadas por el heteropatriarcado en el caso de esta jueza siempre van a tener algún tipo pero bueno jueces y las juezas porque yo me refiero a lo que es la educación judicial en este país porque por supuesto que hay juezas machistas por lo menos que se hubiese estudiado este caso fueron dos los jueces que le dijeron a rocío carrasco que no había ningún tipo de causalidad entre el dolor que ella sentía y su relación con su con su ex marido esto ha llegado al supremo y de momento no tenemos y de momento no tenemos ningún tipo de sentencia al respecto lo que sí tenemos es un maltratador ahora a partir de hoy para ojos de la opinión pública Antonio David es un maltratador y eso es 5 le han despedido de Telecinco en un estado de derecho que cada vez más pongo en duda si esto es España o es Venezuela es decir la mera acusación en un programa público con jueces periodistas de micrófonos es decir sin una sola sentencia judicial le ha costado el puesto a Antonio David Flores es que es alucinante es que es alucinante una señora que ha denunciado que a Antonio David Flores le ha dicho ahora hija de tal te voy a robar a tus hijos hay que recordar que esta señora Rocío Carrasco denuncia a su propia hija con 15 años por unos supuestos maltratos por los que termina condenada Antonio David Flores meses antes se ha pedido una modificación de medidas para solicitar la guardia y custodia exclusiva al tener una orden de alejamiento la hija de la madre la niña se va a vivir con 15 años con el padre pero es que con 18 años teniendo custodia compartida el hijo ha tenido que tomar la decisión de irse a vivir con su madre yo me pregunto ahora también sale no sé si sabes que también está la justicia heteropatriarcal el machismo y el maltrato bueno pues sesgado invisibilizado por estos jueces ahora también resulta que se está empezando a hablar de la alienación parental que han sufrido los hijos por parte de Antonio David los mismos sectores radicales de la izquierda que niegan la alienación parental porque es una forma de maltrato a las mujeres una nueva forma de machismo que solo se reivindica eso para los maltratadores y machistas que quieren seguir maltratando a su mujer o a la madre de sus hijos esos mismos que niegan la alienación parental son los mismos que ahora que la solicitan para los hijos de Rocidito es que es muy curioso yo me pregunto que tendrá que ver Fidel Albiac ese periodista de Telecinco que ha conseguido con esa productora ese negocio de un millón de euros con un 35% de audiencia en Telecinco ayer para contar las mentiras que ha contado cuando digo mentiras es porque no hay una sentencia judicial ni un testimonio ni una prueba que avale lo que ha dicho esa señora por tanto todo lo que ha dicho esa señora sin ninguna prueba es creyable por injurias calumnias intromesas del derecho al honor falso testimonio yo creo que aquí lo que importa es el dinero no es una falsa víctima que Telecinco aprovechándose del supuesto dolor de una víctima vamos a comprar pulpo como animal de compañía ha vilipendiado la imagen de las mujeres maltratadas yo llevo dos años haciendo como bien sabes entrevistas a todo tipo de personas solamente dos mujeres reales víctimas reales de maltrato han conseguido contar su caso y resulta que ahora en una escenografía pactada con un discurso muy bien estudiado jurídicamente ella no acusa de es que fulanito me ha pegado no ella ha dicho que yo me considero ser una víctima de maltrato yo me puedo autopercibir pantalla de de televisor gafas o me puedo autopercibir jirafa o me puedo autopercibir ahora ser muertralado porque como yo me autopercibo así ella es muy lista y lo que están haciendo es manipular con un mensaje casualmente de extrema izquierda ahora que estamos en elecciones casualmente en madrid cuando se dice lo de socialismo socialcomunismo y libertad o cuando se lucha contra partidos machistas que defienden que toda víctima de maltrato sea juzgada por igual aquí lo que estamos viendo es un debate entre blancos y negros entre judíos y naces entre hombres y mujeres y los hombres tenemos que ser juzgados sí o sí solamente porque lo diga una mujer en un plato de televisión el consejo Jedi que te decía por supuesto dictaminó que sin lugar a dudas que Antonio David era un maltratador yo llevo años diciendo que Antonio David es un monstruo y sé que es un monstruo porque yo conocía a Rocío Carrasco recién separada y sé cómo lo ha pasado y sé lo que ha llorado y sé lo que ha sufrido y sé cómo le devolvía y en las condiciones que le devolvía Antonio David a esos niños y lo sé yo y hemos sido testigos es que perdona pero es que estoy súper nerviosa con este tema y... reflejo del silencio de muchas mujeres maltratadas que nos denuncian he pensado además a lo cruel que vivir en una sociedad que a pesar de todo lo que pasa a pesar de las más de mil mujeres que han sido matadas en este país todavía hay políticos que no reconocen la violencia de género dice que no existe se refería a Vox evidentemente Vox no niega Vox dice que hay violencia no lo que lo que dice es que no no asume llamarla violencia de género evidentemente porque para muchos entendemos que hay violencia o es o la violencia de una mujer es es más punible que la violencia de los niños por ejemplo no hay violencia y eso es lo que defiende Vox mira hay una te voy a comentar dos cosas muy brevemente una que me ha sorprendido que lo ha comentado esta mañana en Twitter la propia abogada Teresa Bueyes que si no recuerdo mal fue abogada de unos procesos judicial en la que representaba a Rocío Carrasco contra Antonio Radiz Flores vale en su tweet dice literalmente y ahora te paso el enlace y el pantallazo de esta abogada dice literal abro comillas Rocío Carrasco y Fidel yo os tengo cogido a la medida os recuerdo cuando fuisteis propuestos como testigos falsos y tú Rocío que pensabas hacer lo mismo que en el teatro de hoy es que es muy grave lo que se está haciendo yo vengo advirtiendo como ha dicho esta señora que ha dicho monstruo una periodista que diga monstruo ya me dice su nivel intelectual pero ahora es de prensa rosa que se puede esperar cuando ay es que yo estoy nerviosa porque llevo muchos años advirtiendo de esto pues mira yo a Luis aprovechando también para vender un poco y hacer spam de mi caso yo he sufrido mucho y llevo muchos años denunciando que he sido víctima de maltrato de una abogada como Cruz Sánchez que me ha martirizado psicológicamente durante seis años con numerosos procedimientos judiciales que he terminado con una sentencia de libre absolución demostrando judicialmente el uso espurio de su clienta su compañera Yolanda Colchado y ella misma presentando informes falsificados informes médicos que se han falsificado en una consulta con cuatro informes manipulados por la Federación de Mujeres Francesistas y me siento maltratado con una mujer que para salir de casa me encerraba en casa y me tenía de rodillas suplicando por favor dejar salir pero claro como eres un heteropatriarcal un machirulo no puedes denunciar porque cuando vas a una comisaría con perdón se descojonan de ti eso sí que le pasa a cientos de miles de hombres en este país esta mañana he hablado con un señor que en medio de un 90 uno 90 pesa 100 kilos y lleva sufriendo el acoso el martirio la degradación personal la humillación y el maltrato desde hace más de cinco meses por una pareja a la que ha dejado que le persigue que le acosa en el trabajo en su propia casa cuando sale de su domicilio y se la encuentra le persigue con el coche y va a comisaría y se descojonan de él Luis y resulta que una señora con todo mi respeto a las víctimas reales de maltrato repito víctimas reales no estos shows en los que han convertido en las verdaderas víctimas de maltrato una mujer maquillada super expuesta con miles de focos asesoramiento jurídico psicológico a dar una doctrina de discurso a eso hemos reducido a las víctimas de maltrato esta semana hemos tenido el caso de un hombre que se tiró por el balcón el 70% de las víctimas de felicidios y lo ha dicho la sexta que no lo digo yo o lo dice una abogada como Beatriz de Vicente que es una una prestigiosa abogada y criminóloga 7 de cada 10 niños asesinados en este país cada año son a manos de mujeres asesinatos se cometen por hombres y en ese 10% tenemos a mujeres como Rosario Porto Rosario Porto estaría en el marco de las infanticidas que por cierto también nos dirán que criminalizamos a las mujeres pero casi el 70% de las infanticidas son mujeres y esto lo dicen estadísticas nacionales por ejemplo desde el año 2005 perdón 2013 han muerto 102 niños en España de los cuales 67 han sido a manos de mujeres pero Rosario Porto es una felicidad 720 mujeres se quitan la vida cada año en suicidio y nos importa realmente la vida de Rocío Carrasco si ha sufrido o no cuando judicialmente no tiene una sola prueba de que ha sufrido un maltrato cuando la han rechazado y qué fuerza tiene el testimonio de una mujer que según ella misma también está en una condición física muy débil es decir ella está enferma está bajo ella misma ha reconocido y tiene diagnósticos y lo ha puesto ahí que ella sufre una depresión crónica está en un momento muy bajo de salud según ella lo ha vendido por lo tanto entiendo también que eso a la hora de considerar un discurso pues habrá que ponerlo también sobre la mesa hombre es una mujer que ella misma ha declarado que lleva no uno ni tres ni cinco Luis lleva 20 años en tratamiento psiquiátrico con ansiolíticos y antidepresivos una mujer que ha estado al borde del suicidio según ha manifestado mi expareja tiene una enfermedad se llama ahora no recuerdo el nombre pero es una enfermedad crónica depresión crónica leve pero crónica y el resto de su vida depende de una forma y lo que se ha demostrado en sede judicial que no digo que pueda ser extensible al caso de Rocío Carrasco es que todo lo que se ha fabulado se lo ha creído como cierto hay gente con enfermedades psiquiátricas que asumen una realidad que no es cierta y en su mente piensan que todo lo que cuentan por su boca lo han vivido puede ser la realidad que ha vivido Rocío Carrasco o que alguien la ha inoculado porque vuelvo a repetir como bien has dicho al principio la primera que atiende de la demanda judicial de maltrato es una jueza que no la cree que desestima y termina con un archivo temporal o sobreseguimiento libre de Antonio David Flores porque es irrelevante y no son congruentes los testimonios que vierde esta señora contra su ex marido y a mí hay una cosa que me llama poderosamente la atención y es uno puede ser muy malvado porque me lo creo hay gente que es mala no hombres y mujeres hay personas que independientemente de su sexo son malas pero tres son malas es decir sus dos hijos y su ex marido son malos pero es que según me cuenta Luis en este capítulo que vamos a ir viendo poco a poco vamos a desgranar se va a desgranar según empiecen a filtrar la prensa como va a remeter contra toda la familia a quien creemos a toda la familia o a una persona dependiente de tratamientos psicológicos y psiquiátricos una persona que no ha sido creído por ni un solo juez en años porque sabéis que llevamos muchos años de proyectos judiciales de dimes y diretes de demandas ahora Toriaviz Flores puede entrar en prisión por una demanda de impago de pensiones lo que se quiera realmente esta mujer hay que exponerla porque ahora Luis la utilización y la inducción al suicidio por parte de periodistas a una presunta víctima de maltrato que yo no tengo ni la presunta pero vamos a comprar el pulpo si a esa señora le pasa algo se puede juzgar a los periodistas estos sinvergüenzas que han podido inducir a una situación extrema a una mujer solamente para subir la audiencia eso es ¿dónde está Irene Monteno recriminando a este periodismo sectario la protección de una supuesta víctima de maltrato hay que exponerla al escambio porque hay una palabra Luis que te sonará mucho cuando se dice la revictimización de la víctima es lo que quiere no sé si te acuerdas antiguamente cuando voy a hacer un poco de ironía ¿no? recuerdas en la edad media cuando se instauraban los tribunales de la Santa Inquisición decían cuatro iluminados servidos por Dios que una mujer era bruja y con el simple testimonio de esos obispos o curas o señores dependientes de Dios se les juzgaba y se les quemaba en la hoguera ahora los tribunales de la Santa Inquisición son los periodistas de Telecinco de la prensa rosa que ya han determinado que Antonio David Flores es culpable ¿qué significa la revictimización? pues que ¿por qué te hago esta introducción del derecho penal de autor? es decir yo digo una cosa y en función del sexo de una víctima como yo digo que soy víctima este señor es culpable la revictimización la revictimización es que con solamente la una sola declaración de una víctima inventándose X testimonio y en la estadística del Consejo General del Poder Judicial dice que el 33,8% de las sentencias de condena son con la mera declaración de la denunciante mero testimonio sin pruebas sin informes médicos o testigos que puedan corroborar lo que dice la víctima bueno pues si yo digo que Antonio David Flores es culpable es culpable porque soy mujer te acuerdas de él si es si y cuando le dice una mujer basta no se puede poner en duda el testimonio de una mujer entonces si la hija de Rocío Carrasco ahora llega y dice que ha sido víctima de maltrato durante años por su madre a quien creemos a la madre o a la hija efectivamente la revictimización no es más que simplemente que con que declare una vez en comisaría no se la pueda volver a preguntar por tanto poner en tela de juicio en el testimonio del juicio perdón vale la redundancia que eso que señora está contando la verdad simplemente lo dice una vez y con eso basta a eso sirve el Estado de Derecho y como muy bien denunció don Jorge Rodríguez Zapata en su sentencia 59 barra 2008 en el que en su voto particular junto a cinco jueces dijeron que quería dejar por escrito su más absoluta repulsa a la aprobación de una ley que crearía los sueños de Merger un jurista alemán de la Alemania nazi que se basó en el derecho penal de autor para que el mismo delito fuera diferentemente penado si lo comete un alemán o lo comete un judío eso es si un delito lo comete una mujer es violencia doméstica si el mismo delito con las mismas secuelas la deja hacia una mujer es violencia de género porque todos los hombres mataban a las mujeres por el hecho de ser mujeres o sea fíjate el derecho penal de autor y el nazismo con el que muchas periodistas acusan al 50% de la población ni un solo asesinato puede ser porque odies a las mujeres se puede discutir o no discutir porque es la persona que por gracia siempre tiene más cerca o es que por el mismo hecho 7 de cada 10 madres matan a sus hijos por el mero hecho de ser niños ¿entiendes? como retuercen y Jesús ¿cómo nos hemos cargado de un plumazo la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia? muy fácil Luis porque recuerdan las manifestaciones por el antiguo presidente de la Comunidad de Madrid que sí Leguina Joaquín Leguina que dijo que le parece una aberración jurídica que la misma tipificación que haya diferente perdón tipificación penal para un mismo delito y se considere violencia de género o violencia doméstica en función de quién cometa el delito y Alfonso Guerra del Partido Socialista el mismo que aprobó la ley integral de violencia de género reconoció haber hablado con su íntimo amigo presidente del Tribunal Constitucional y le dijo hombre es que la misma tipificación penal eso es inconstitucional sí, sí no te preocupes al Congreso llegó una vez una ley una modificación de una ley por el cual actos penales si estaban ejecutados por hombre o mujer tenían sanciones diferentes pero esto está en contra del artículo 14 de la Constitución esto no puede ser es que hay más casos hay mucho más ya sé que hay mucho más pero eso no cambia la tipología del delito no puede ser se aprobó entonces alguien lo presentó al Tribunal Constitucional yo hablé con el presidente del Tribunal le dije oye era una persona conocida le dije esto ha ido al Tribunal lo declara ley hombre esto es inconstitucional absolutamente claro me quedé tranquilo salió la sentencia es constitucional pero bueno tú sabes la presión que tenía ¿cómo podíamos soportar esa presión? no puede ser así no puede ser a mí me parece absolutamente injusta esa sentencia hay que acatarla porque la democracia es así los jueces han dicho eso así es pero a mí me parece profundamente injusta y lo diré aquí y donde haga falta es decir el pleno del Tribunal Constitucional cometió prevaricación asumiendo una ley anticonstitucional e inconstitucional y volviéndola legal por eso nos cargamos de un plumazo de un plumazo la presunción de inocencia porque la gente no conoce que la ley integral de violencia de género no hay no se invierte la carga de la prueba si tú y yo nos pegamos tú tienes que demostrar que yo te he agredido y yo tengo que demostrar que te he agredido a ti en la violencia de género yo tengo que demostrar que no te he hecho lo que tú has dicho o sea es que eso es lo grave y por eso nos hemos cargado por eso cuando la gente es que igualdad no perdón el artículo 14 de la Constitución ya no es igual ¿por qué será? bueno Jesús no quisiera estar en los pies de Antonio David en este momento según tu experiencia a él le espera a él su guardia civil le espera un calvario ¿no? le espera un calvario pues seguramente pero bueno mira yo soy de los que digo y la gente a la que he entrevistado la gente que me conoce a través de la página web o los cientos de padres madres abuelas tías o mujeres maltratadas que nos hemos reunido a lo largo de estos cuatro o cinco años para intentar solventar por las situaciones de bueno pues de crisis que sufren muchos de ellos yo siempre digo que al final del túnel hay luz y hay una frase que repito de una película que me apasiona como es la última versión de Russell Crowe de Robin Hood que dice levántate una y otra vez hasta que los corderos se vuelvan leones yo no tengo por lo menos hasta donde yo conozco como 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 lector de algunas veces un poco la prensa rosa yo no tengo ninguna duda de que Antonio David Flores no va a ser ni imputado ni condenado por violencia de género esa es mi humilde apreciación yo tuve una una petición de prisión de catorce años y medio conseguí demostrar en seis años con mucho sacrificio mi libre solución por fundado uso espurio de los procesos penales por parte de abogadas y mi expareja con fondos públicos de la Federación de Mujeres Progresistas Antonio David Flores tiene bastante más recursos económicos, sociales y políticos que yo que en este caso por desgracia va a tener que utilizar porque ya sabes que los medios de comunicación son no el quinto poder sino el primero como digan que Antonio David Flores es culpable se lo van a crujir yo espero y apelo a que Antonio David Flores tenga coraje junto a sus hijos para desmentir todas las barbaridades que le quedan por escuchar en este aquelarre feminista de Telecinco y me da vergüenza que un programa con audiencia pública utilice vamos a suponer que es víctima a una víctima real para exponerla y revictimizarla solamente para tener cuota de pantalla es bochornoso pues se lo vamos a dejar aquí con esa claridad con la que siempre hablas y valentía también Jesús Muñoz que eres el director de la web malostratosfalsos.com una vez más gracias por estar con nosotros gracias a ti como siempre por dejarnos hablar en libertad mil gracias a ti aquí el hombre de la periodista digital mil gracias gracias a ti gracias a ti